Las integrantes de la Escuela de Gimnasia Artística del High Sport Center de Coatepec brindaron regia exhibición ante la satisfacción de sus padres que constataron que el tiempo invertido ha rendido frutos. Así cerramos el año 2016 con grandes satisfacciones, obviamente sin el apoyo de los padres de familia, el trabajo de las niñas y de nosotros, no pudiera ser posible este proyecto que tenemos. Buscamos en Club High Sport Center ser el centro de desarrollo deportivo de élite en toda la zona. Bajo la conducción del instructor Jorge Alejandro Martínez Hernández, apoyado en los monitores de vasta experiencia, las alumnas realizaron ejercicios en las vigas de equilibrio, así como rutinas a manos libres. Cumplimos nuestro sexto aniversario y a través de estos pocos años hemos podido ser personas que hemos desarrollado la gimnasia desde los niveles más bajitos hasta los más grandes, con nenas de diferentes edades. Cabe recalcar que atendemos niñas desde los dos años en adelante y pudimos apreciar diferentes ejercicios. La constancia en la gimnasia es lo que nos va a dar los elementos más difíciles que se puedan realizar. Las alumnas más avanzadas de los diferentes niveles han participado en una serie de eventos de corte local, estatal y nacional, logrando importantes resultados y cerrando el presente año con dos eventos más próximamente. Con información de Carlos Serrano Bazán, Más Deportes.